Estados Unidos solamente puede estar seguro si Asia lo está. ¿Quién dijo esto? Justamente es el encargado del Pentágono en los Estados Unidos. ¿Quién dio estas declaraciones? Hablamos del secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin. Dijo que la región de Asia Pacífico es una prioridad para Washington y aseguró que su país solo estará seguro si Asia lo está. El funcionario aseguró que la guerra con China no era inminente ni inevitable pese a la rápida escalada de tensión en la región Asia Pacífico y destacó la importancia de reanudar el diálogo en su homólogo en Beijing para evitar errores de cálculo y malos entendidos.